Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos y quisiera que tal vez podamos entender esto porque antes de empezar aquella cena Jesús les daba los pies y después de todo esto Él dice alguien de ustedes me va a entregar, el ambiente se tensa, Judas se levanta y se va y en medio de aquella Pascua, aquella cena, aquella celebración yo me imagino que emocionalmente el ambiente quedó difícil y por eso Cristo después le habla a sus discípulos y les dice no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí y Él nos dice a nosotros también que tengamos paz, que nos llenemos de su presencia, ahora bien quisiera explicarte un poco de la Pascua porque hay tres palabras, hay tres palabras que quisiera que tuviéramos en mente mientras yo comparto esta enseñanza y la primera de ellas es libertad, libertad es lo que Cristo pagó por nosotros en la Cruz del Calvario y quisiera que me acompañaran al libro de Éxodo en el capítulo 12, dice habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo ¿Este mes o será principio de los meses? Para vosotros será este el primero en los meses del año Dios les está diciendo como a mediados de marzo que ahora este será su primer mes este día iba a ser tan importante para ellos que iba a ser como un nuevo comienzo Dios está marcando un nuevo tiempo para el pueblo de Dios luego si tú lees del versículo 3 al versículo 10 empieza a hablar como debería ser el cordero porque en la noche el ángel de la muerte iba a pasar por ahí y donde no estuviera la sangre de aquel cordero entonces iba a haber juicio y lo comeréis así o sea Dios les da unas indicaciones específicas dice lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová eso quiere decir vestidos y preparados porque aquel día iba a pasar algo algo iba a pasar es la Pascua de Dios ahora bien mira lo que dice el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová aquel día Dios iba a intervenir en Egipto iba a traer a ellos libertad y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros oigan bien y no habrá mortandad no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto no habrá en mi casa mortandad no habrá mientras yo esté pasando por Egipto no habrá en mi casa y yo creo en esa protección de Dios para mí si la primer palabra que creo debe haber en nosotros es libertad Cristo pagó por nuestra libertad no es simplemente tomar el pan y el vino y bueno ya pasó el ritual no, 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 no la palabra que debe haber en tu corazón es libertad yo creo que Cristo me hizo libre la segunda palabra que creo que debe estar en nuestros corazones hoy es comunión comunión es participar en las cosas comunes unos con otros y quisiera leerte un pasaje primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 pero anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor wow que palabras más fuertes pero en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados versículo 20 cuando pues os reunís vosotros esto no es a comer la cena del señor oigan esto y después puedes leerlo más en tu casa Pablo los está exhortando porque perdieron el norte de lo que esto significa y Pablo tiene que enderezar un poco el barco y decirles hey yo creo que ustedes están perdiendo la perspectiva de lo que esto significa esta es la forma en que Cristo pidió que lo recordáramos Pablo los exhorta porque se pueden imaginar en una casa unos por un lado otros por otro lado disensiones pleitos y no sé cuántos de los que nos están viendo hoy tal vez puedan decir wow en la iglesia yo también he visto disensiones y quiero decirte que esto es para comunión también para traer sanidad a los hogares yo creo que tu casa es una casa de paz alguien tiene que creerlo alguien tiene que ponerlo ahí en redes sociales mi casa es una casa de paz mi casa es una casa de unidad alguien tiene que creerlo conmigo hey mi casa es una casa de paz la tercer palabra cuando Pablo le enseña a los corintios lo que aprendió de parte del señor él cierra en 1 Corintios 11.26 dice así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga y se recuerdan no solamente cosas que sucedieron sino cosas que ya se dijeron que van a suceder lo segundo que a través de ese sacrificio podemos tener comunión no solamente entre nosotros como hermanos sino comunión con Dios y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia sino también que esto significa que hoy estamos recordando uno de los acontecimientos más increíbles que va a suceder y es que el señor Jesucristo va a levantar su iglesia alguien tiene que creerlo conmigo primera de Juan 3.3 dice la palabra de Dios mira y todo aquel que tiene esta esperanza alguien tiene una esperanza ahí en su casa alguien dice hey yo tengo una esperanza dice todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro hey no sé si ustedes están conmigo tienes que redireccionar tu esperanza y aunque todos deseamos que todo esto vuelva a la normalidad hay una esperanza en nosotros y sabes cuál es la esperanza que yo tengo es que mi señor Jesús regresará por nosotros y dice que el que tiene esta esperanza vive con un miedo no, no dice eso vive con una angustia no, no dice eso el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y tienes que regresar a la cruz y arrepentirte yo voy a redireccionar mi esperanza mi esperanza está en el regreso del señor Jesucristo no, no dice eso